Instituto Electoral de Veracruz Monumento a la corrupción Se lo merece doña Carolina Viveros García Consejera Presidenta del Instituto Electoral Veracruz Se lo ha ganado por convertir al Instituto Electoral En una cloaca de la podredumbre Donde ella y su banda despiden olores fétidos de descomposición Que la Comisión para tan digno reconocimiento La encabece su principal padrino político Fidel Herrera Beltrán Quien teniendo el pinche poder en las manos La encumbró en el 2005 Frente al órgano electoral Y hasta la fecha continúa ordenando a sus fieles La protejan con el manto de la impunidad Diez años de Viveros García y su banda Saqueando los recursos financieros del IEV Toda una década de cumplir al pie de la letra Su papel de tamalera electoral Al servicio del Partido Revolucionario Institucional Un intencionado apagón de luz de fracción de segundos En cualquier representación municipal del Estado Ha sido suficiente para que los cómplices De la titular del IEV Hagan magia y volteen el resultado En una contienda electoral Así bajo una mecánica de perversidad Viveros García ha perpetrado ataques criminales A la democracia en Veracruz Cuentan que la señora Elizabeth Morales García En su tiempo de candidata A la presidencia municipal de Jalapa Se dijo sorprendida por la habilidad de doña Carolina Como mapache electoral Por eso sigue en el IEV Se la sabe de todas, todas En el arte del atraco a las urnas Por ello sus protectores buscan Que repitan el cargo Aún con las reformas constitucionales En materia política que dieron vida Al Instituto Nacional Electoral Como órgano rector de la organización De todos los comicios en México Tanto federales como estatales y municipales Aseguran que con lágrimas en los ojos Viveros García Ha rogado a su hacedor Herrera Beltrán Permanecer al frente del INE Veracruz Una vez desaparecido El Instituto Electoral de Veracruz No es para menos El IEV ha sido una mina de oro Para ella y su banda Compuesta por personal administrativo Y los consejeros electorales Todos juntos se reparten el botín Lo innegable de todo es que Los diez años de ex maestra Y ex directora de la Facultad de Derecho De la Universidad Veracruzana Como principal árbitro electoral En el Estado de Veracruz Ha transcurrido en medio De escándalos vergonzantes De corrupción Tanto en el manejo del presupuesto Asignado cada año en el IEV Como la credibilidad electoral Han estado siempre bajo sospecha El señalamiento de que Se ha enriquecido brutalmente Y que posee una fortuna Multimillonaria Amasada bajo el amparo De la impunidad Es secreto a voces En Veracruz Y más allá De las fronteras estatales Se dice y se comenta Que Doña Carolina Tiene su dinero Acumulado y resguardado En una cuenta De un banco suizo De esto hablaremos después Con información seria Y que tiene su soporte En secrecía El oro basal Sigue embarrándola Ahora trasciende A la luz pública Otro gran atraco Otro rojo Otro rojo Del Instituto Electoral Veracruzano Resulta que Cada 15 días La Presidenta Viveros El Secretario Ejecutivo Víctor Hugo Montezuma Y los consejeros Se reparten atractivos E legítimos Bonos económicos A cuenta del erario electoral Veamos Independientemente De su salario Base de 28 mil 829 pesos Con 22 centavos A su gratificación Extraordinaria De 94 mil 622.28 pesos La Presidenta Del IEF Se lleva debajo De la mesa Un bono quincenal De 44 mil 33 pesos 86 centavos Total Mensual De 211 mil 511 pesos 26 centavos Eso mismo Gana el Secretario Moctezuma Mientras que Los consejeros Electorales Sumando el bono Quincenal De 43 mil 811 pesos 18 centavos Perciben un total Mensual De 210 mil 835 pesos 32 centavos Ni hablar El IEF Es el paraíso Envidiable Para doña Carolina Viveros Y su séquito De pillos Sinvergüenzas Y todo por redactarle Al entonces gobernador Fidel Herrera Conocido como La Culebra Manza La tesis Con las que Obtuvo sus títulos De maestro Y doctor en Derecho Para creerlo Que sea por Dios Y que venga más ¿O usted qué opina? Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que me escuche Usted el próximo lunes Por este mismo canal Con la misma gente Estuvo al frente De este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Jonde Y tras cámaras El joven Mario De Jesús Barona Jonde Una familia De periodistas Al servicio de usted Y yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima La maestra Le doy a usted El jovenho Exacto La maestra La maestra La maestra